Villa Hermosa, Tabasco, 14 de mayo. En el corazón de la zona chontal de Villa Tamulté de las Sabanas, bastión emblemático del movimiento democrático, el candidato a la gubernatura por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, afirmó dicen que no podré gobernar nada más porque tengo 64 años, pero que el chamaquito de Alisi va a resolver todo, pero cómo lo va a resolver si es más de lo mismo, es más de la corrupción que ha hundido a Tabasco. Por eso, sostuvo el abanderado de la izquierda tabasqueña, necesitamos un cambio de partido en el poder, porque otro Tabasco es posible. En un multitudinario mitin, el primero de su campaña, afirmó que en Tabasco no puede haber ciudadanos de primera en Villa Hermosa y de segunda en otras regiones del estado. Por eso quiero gobernar la entidad y poner mi experiencia a su disposición. Ante miles de habitantes de esta región chontal perteneciente al municipio de Centro, Núñez Jiménez se comprometió a construir la Universidad Indígena Nacional y el Hospital Regional, que minutos antes de su intervención le plantearon como una necesidad impostergable. Ya basta que todo esté concentrado en Villa Hermosa, afirmó el candidato de las izquierdas en Tabasco al momento de reiterar que no debe haber tabasqueños de segunda clase, porque es una contradicción que mientras en esta zona hay escasez de agua, todos los años tengan que ser inundados para que no se inunde la capital del estado. En un ambiente festivo, Arturo Núñez Jiménez fue recibido por la población con una gran muestra de respeto y cariño. Quise iniciar mi campaña aquí, con ustedes, para seguir haciendo un homenaje de reconocimiento a los fundadores del Movimiento Democrático, que inició precisamente en Tamulté y que hoy más que nunca, está muy cerca de lograr el triunfo histórico de obtener la gubernatura del estado, expuso el candidato de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Tenemos con qué y con quién lograr la victoria, continuó Núñez Jiménez, pero no es sólo con entusiasmo cómo se va a ganar la contienda, sino con votos. Por eso tenemos que llevar el entusiasmo a votar el próximo 1 de julio, para que a las 10 en punto de la noche, le cantemos las golondrinas al PRI. Llamó a retomar la demanda original que dio inicio a la resistencia civil pacífica contra la CFE. Esas demandas no son otras más que el borrón y cuenta nueva. Tarifas eléctricas más bajas y mantenimiento a la red eléctrica. Esa deuda que tienen los tabasqueños con la CFE es impagable. ¿Cómo van a pagar si no tienen empleo ni dinero para pagarla? Aseguró, en el mitin, estuvieron presentes acompañando al candidato a la gubernatura por el PRD, PT y MC, su esposa Marta Lilia López Aguilera, las senadoras, Dolores Gutiérrez Urita, López Hernández y Marta Patricia Jiménez Oropesa, así como los candidatos a senadores, Adán López Hernández y Fernando Mayanz Canabal. También estuvieron presentes el candidato a la alcaldía del municipio de Centro, Humberto de los Santos Bertrui, los candidatos a diputados federales por el cuarto y décimo distritos, Gerardo Gaudiano Rovirosa y Francisco Valencia, y el líder del PRD estatal, Roberto Romero del Valle, entre otros perredistas distinguidos. Gracias.